Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo de los mejores clips de Kade. Este vídeo no va a durar mucho ya que en estos últimos meses no subí muchos vídeos como antes, pero de todas formas vamos a disfrutar, sin más comencemos. Kade, ¿cómo adelanto el directo? Pues no se puede adelantar el directo, es la gracia de los directos que están en directo. A no ser que tengas una máquina en el tiempo en el que te permite ir al futuro, no puedes ir adelante en los directos. Intentamos cargarles a alguien con el bazooka. Me hace gracia porque no me han dado opción de una carta en la que directamente le dijera que no. En todas, de una manera u otra le decía que sí. Entonces igual hubiera sido más inteligente... Me ha salido un gallo. ¡Oh, shit! ¡Leches! Están diciendo que hay que reparar la electricidad, pero yo no puedo salir del armario. No me dejan salir del armario. Es que no puedo salir del armario. Un mecherito. ¿Dónde está el mechero? ¿Qué hago el eliche? Vale, van. Damage pipes. ¡Oh, no! ¿Cómo puedo saber hacia dónde tengo que ir para encontrar una parada de boost? 2%... ¡Oh! Que haya más o por lo menos que hagan más jugos de este estilo. Supongo que 100% es la chica esta que necesita más pintura. ¡Si necesitas pintura! ¡Qué grito me ha salido! Más masculino, lo sé. Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal en un primer vídeo para Five Nights at Freddy's 1. Y es que, bueno, ya hacía mucho tiempo que quería traer este videojuego al canal. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues digo que ¿cómo es que subes ahora el primero si ya ha salido el tercero? ¿Y tú por qué llevas gorras si aquí no haces sol? Bueno, el caso. Sé que es el 1. Gracias por ver. Sé que no duró mucho como dije anteriormente. Pero de todas formas espero que lo hayan disfrutado porque es KD. Y por último, feliz año nuevo Kiii. Y nos vemos el próximo vídeo.